Gracias por su asistencia. Hoy se encuentra con nosotros Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim, el doctor Jorge Cardona, experto independiente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y Marcelo Ventos Holly, co-coordinador del Grupo de Trabajo Internacional sobre Inversión en Niñez. El motivo de esta conferencia es la presentación de la versión amigable de la Observación General número 19 de las Naciones Unidas Presupuestos Públicos, cómo los gobiernos deberían invertir el dinero a favor de los derechos de niñas y niños. En México para 2016 se etiquetaron en el anexo 18 recursos para la atención de la niñez y adolescencia 736 mil millones. El proyecto del Ejecutivo para 2017 es de 759 mil millones y a pesar de que vemos un pequeño aumento, no hay recursos suficientes. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes solo le ponen 59 millones cuando al menos se necesitan 220 millones, pues son los encargados de coordinar la política pública de infancia en todo el país. A la Procuraduría Nacional de Protección de Derechos de Niñez no le dieron recursos. Ayer la Comisión de los Derechos de la Niñez aprobamos varios dictámenes en los que solicitamos a la Cámara de Diputados asignen recursos para la Procuraduría Nacional a la que consideramos se deben etiquetar al menos 110 millones de pesos, pues son los responsables de proteger y restituir los derechos de la niñez. Ven temas como los de adopción y niñez migrante, por dar un ejemplo, estamos solicitando recursos para los centros de asistencia social, pues de acuerdo con la ley ya deben de contar con infraestructura adecuada y de calidad para atender a la niñez. Estamos solicitando la creación de un fondo que sirva para que los sistemas municipales de niñez puedan operar. No olvidemos que son los municipios el primer contacto que tiene la niñez y necesitan atención. En diciembre del 2014 entró en vigor la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y hasta el momento van dos presupuestos que el Sistema Nacional y las Procuradurías no cuentan con recursos como lo mandata la ley. Estamos impulsando que los diputados den cumplimiento a este mandato. Para ello, doy el uso de la palabra en primera instancia a Juan Martín Pérez. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias. Senadora, gracias por este espacio. Agradecemos a la Comisión de Derechos de la Niñez del Senado de la República la posibilidad de presentar y hacer el lanzamiento de esta versión amigable de la Observación General número 19. Ahora nos comentará aquí Jorge Cardona y Marcelo Bento brevemente el tema. Y destacar que nuestro país está cruzando por un momento histórico en la lógica de cambios a favor de la niñez, pero sin presupuesto público, eso quedará solo en una ley escrita por ahí y publicada. Necesitamos que el Congreso sea coherente y consecuente con su compromiso al haber aprobado esta Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y creo que este comentario general de Naciones Unidas del Comité de Derechos del Niño nos ayudará a tener mayor claridad de por dónde tendríamos que invertir a favor de niños, niñas y adolescentes. Yo le voy a dar la palabra al doctor Jorge Cardona, experto independiente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y a Marcelo Bento posteriormente, que forma parte de la Red Latinoamericana y Caribeña para la Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, quien coordina el Grupo de Trabajo sobre Inversión a la Infancia. Y el doctor Jorge Cardona, hay que decirlo, es el que facilitó y coordinó desde Naciones Unidas el desarrollo y el debate de este comentario general. Muchísimas gracias Jorge y Marcelo. Buenos días, muchas gracias, muchas gracias senadora por este espacio. Como ha sido señalado mi función es presentar la observación general número 19 del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Nosotros hemos constatado en el examen que realizamos a todos los estados del mundo cada cinco años para evaluar la aplicación de la convención, que aunque se han realizado grandes reformas legislativas en muchos estados, aunque se han realizado muchas políticas, aunque se llevan a cabo muchas estrategias, no se avanza suficientemente en el respeto de los derechos de los niños, en muchas ocasiones por la falta de recursos. Y hoy llevó al Comité de Derechos del Niño a realizar una observación general que tiene por finalidad explicarles a los estados las obligaciones que ellos ya han asumido a través de la Convención de los Derechos del Niño en el ámbito de los presupuestos públicos. Porque no solamente han asumido obligaciones del respeto de los derechos, sino también de la garantía de los derechos y para garantizarlo se han comprometido a adoptar todas las medidas a su alcance y entre ellas medidas presupuestarias. En ese sentido, la Observación General intenta explicarles a los estados cómo deben de elaborar los presupuestos y cómo deben de garantizar los derechos de los niños a través de esos presupuestos. En el caso de México en concreto, México está en estos momentos en la mejor situación de su historia en el marco legal de respeto de los derechos de los niños. La Convención de los Derechos de los Niños se ha constitucionalizado, se le ha reconocido en la Constitución. El interés superior del niño es un principio constitucional. Se ha aprobado una ley general de garantías que es una excelente ley. Se han aprobado las leyes de los estados para aplicar esa ley general de garantías. Se ha establecido un sistema integral de defensa de los niños, niñas y adolescentes mexicanos. Pero no basta con eso. Es necesario poner los recursos necesarios para aplicar esa ley y para que el sistema pueda funcionar. Y en ese sentido, la Observación General da orientaciones a todos los estados y por lo tanto también a México de cómo hacerlo, de cómo conseguir que el gasto sea más eficaz, sea más eficiente, sea más equitativo con atención a los niños en situación de especial vulnerabilidad, sea más sostenible, sea más transparente, para que se invierta lo necesario y se haga lo mejor posible. En ese marco de orientaciones, además, es importante que los niños, como sujetos de derechos, también comprendan esas obligaciones del Estado. Y se ha realizado una versión amigable, una versión que los niños puedan comprender, para que puedan efectivamente reivindicar como sujetos de derechos que se invierta en los presupuestos públicos todo aquello que es necesario para el respeto de sus derechos. Yo creo que es importante que este foro del Senado sea el foro en el que se hace pública o en el que se presenta esa observación general para que llegue tanto a la Administración, al Gobierno, como a la Cámara de Diputados, donde estaremos más tarde, para que efectivamente se pueda respetar. Muchas gracias por su atención. Marcelo. Buenos días. Muchas gracias, Senadora. Muchas gracias, Jorge y Juan Martín. Desde RedLAMIC, la red latinoamericana de niñez, de niños, niñas y adolescentes. ¿Más fuerte? Bueno. Reitero, buenos días. Muchas gracias, Senadora. Muchas gracias, Juan Martín. Jorge, desde la RedLAMIC hemos venido acompañando este proceso hacia el comentario general desde Sociedad Civil. La RedLAMIC la integra en 26 coaliciones de toda América Latina y desde América, en particular, visualizamos este comentario como una herramienta sustantiva en una región donde la inequidad tiene cara de niños y de niñas, por lo cual visualizamos esta herramienta como una herramienta técnica y política donde los Estados, la sociedad civil, tienen la posibilidad de modificar y de llevar a la práctica concretamente la Convención de los Derechos del Niño, por lo cual visualizamos en los presupuestos públicos la herramienta fundamental para modificar situaciones de vulnerabilidad y de vulneración de derechos. Partiendo de la premisa que, bueno, ningún niño, niña y adolescente elige donde nace, por lo cual es el Estado el que tiene que garantizar a todos y a todas la posibilidad de los mejores desarrollos y los mejores accesos a las vidas plenas que cada uno tenemos en cada uno de los países. Por lo cual la invitación es desde la RedLAMIC hacer de esta herramienta un proceso, un nuevo proceso de construcción de diálogo con los niños, niñas y adolescentes y sobre todo incluirlo en un proceso de participación que también incluye este comentario general, identifica claramente la obligación que tienen los Estados de presupuestar procesos de participación de niños, niñas y adolescentes en lo que es los ciclos presupuestarios como también lo que es en la construcción de ciudadanía cotidiana. Por lo cual agradecemos a la Comisión del Senado, a la Senadora y sobre todo el debate que se va a dar después va a ser un buen lanzamiento de este comentario general que recientemente se acaba de aprobar. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias por su atención, los invitamos un ratito más a que estén presentes en este foro que es de gran importancia para todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Si no hay preguntas, adelante. Tenemos una pregunta y es de… Gracias. 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 Gracias, Senadora. Gracias. 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 Pregunta ahora a Claudia Salazar, del periódico Reforma. Buenos días. Buenos días. Nada más preguntarle si me pueden… si me pueden precisar en dónde está la falla en el presupuesto que viene del 2017, precisamente por esta nueva ley que abarca varias formas en las que se debe de atender a la población infantil. ¿Dónde está la falla y qué propondrían ustedes para que se cubran? Correcto. A ver, el presupuesto que tiene el país en materia de infancia tiene un anexo llamado 18, en este se han incrementado nuevos programas y se han etiquetado recursos, por lo que aparentemente tiene un pequeño avance. Sin embargo, nos preocupa que la nueva institucionalidad que mandata esta ley, que es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral, que está dentro de Gobernación, en lugar de recibir los 220 millones de pesos que requiere para la articulación de dependencias, de órdenes de gobierno, entidades federativas, solo se le asignaron 59 millones de pesos. O sea, esto significa que se queda literalmente sin capacidad de operación para lograr esa articulación. Segundo, la Procuraduría, la nueva Procuraduría que se crea con esta ley que está junto o a la par del DIF Nacional, necesita también recursos no solamente para cumplir con su tarea federal, sino para estimular la transformación de las Procuradurías estatales. Y ahí el recurso está etiquetado en un ramo de beneficios o de asistencia, lo que impide que el dinero se invierta propiamente en la tarea de institucionalización. Entonces, es muy importante que esto se corrija en ese etiquete del presupuesto directamente, porque de otra manera la tendremos o los tendremos con la posibilidad de repartir desayunos, pero no haciendo la tarea de protección y defensa de derechos, que son cosas diferentes. Bueno, para la Secretaría Ejecutiva estamos hablando que al menos 150 millones de pesos y para la Procuraduría Federal el reajuste en el etiquetado que estaría en torno a los 120 millones de pesos. Como mínimo, estamos pensando solo para que esta ley funcione y comience a echarse a andar. Cada entidad federativa tiene la responsabilidad de etiquetar recursos públicos, cada municipio va a tener el esfuerzo de cómo genera parte de sus recursos para niños y niñas, pero ahora la prioridad es cómo vamos construyendo esta institucionalidad. No tenemos más preguntas registradas. Bien, pues les agradecemos su presencia. Muchísimas gracias. Y reitero, este foro va a ser muy interesante, en donde nos gustaría que todos participáramos. Muchas gracias por su atención. Juan Martín, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido, como siempre, querido amigo. Y hoy también que contamos con esta gran presencia de Marcelo Ventos. Bueno, pues bienvenido a México y espero que saquemos muy buenos resultados de este gran foro. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.